Derivado del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, aprobado por el Consejo de Ministros en 2019, el Programa Educativo para Prevenir este Flagelo Social comprende un grupo de acciones para abordar la racialidad. Formar valores desde los diferentes tipos de enseñanza para el enfrentamiento a prejuicios y conductas discriminatorias por el color de piel y otras formas de exclusión, es propósito también del proyecto. Este programa está siendo ejecutado desde hace varios años y contiene un grupo de acciones preventivas y al mismo tiempo educativas para, primero, la capacitación de los maestros y profesores en los diferentes conceptos que hay que tener dominio para poder enfrentar las distintas situaciones y también en la preparación que tienen que tener para el ejercicio de sus funciones como docentes, o sea, a través de las diferentes clases, de todas las asignaturas, el Programa Educativo hay que enfatizarlo, trabajarlo, darle su continuidad a partir de todos los procesos que se realizan en la escuela. Con una matrícula de más de 800 pioneros, el Seminternado 4 de Abril de la Ciudad de Bayamo destaca en su labor como centro educativo en la formación de valores y conceptos desde tempranas edades. Reuniones metodológicas, el acertado funcionamiento del Consejo Colectivo como estructura del estudiantado y los encuentros de las escuelas de educación familiar son los pilares de esta institución para tratar temáticas como el prejuicio social desde edades tempranas. Nuestra institución educativa siempre ha tenido consigo que los niños tienen muy buenas relaciones interpersonales, tanto los niños como la familia. Organizamos actividades en función de que tengan muy buenas relaciones y que todo el mundo esté involucrado, o sea, que nadie se sienta apartado. Así mismo lo hacemos desde el aprendizaje. El aprendizaje se le da tratamiento a todos los niños, se le aplican las mismas reglas, lo que cada cual con el diagnóstico que corresponde. Se trabaja con los estudiantes de una forma sistemática, pero empleando mucho los trabajos educativos, la inclusión de los valores, ese desarrollo de sentimientos, la formación vocacional, también en cuanto a las diferentes actividades que vamos desarrollando esos sentimientos de amor, de compañerismo, de igualdad. Aún quedan vestigios en nuestra sociedad sobre la discriminación de raza, etnia y género. Es acertado desde el sistema educacional trabajar para eliminarlos, siempre desde el aprendizaje y la formación de valores. Sabrina Govea, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!